La diferencia es gravísima porque en el mundo externo hemos dividido al profilionalismo en cosas muy claras. Los mitiatras tienen que ver con los problemas de la mente y los neurólogos con los problemas de motricidad, en cosas mucho más directas. Entonces uno le dice, no, esto es lo mismo. Y hay mecanismos similares para cosas tan diferentes como la esquizofrenia y el tínitus. Ya han pasado pues casi ocho años y se ha aceptado más y más y se acepta más y más, pero es un concepto tan sumamente raro, que fue difícil que se aceptara. Bueno, entonces, como estaba hablando de disrime talomoportical, había que dar muchos ejemplos. No les voy a mostrar esto, es simplemente para que la gente entienda cómo es el estudio de componentes independientes, así hay, o independe, componen análisis. No, no quiero molestarlos con esas cosas. Eso también. Entonces, el síndrome talomoportical. Esa hay que presentarlo de nuevo. Bueno, ¿qué pasa si uno pone a una persona con Parkinson en un manguito en ese parámetro? Porque se ve una oscilación, que es primero aquí el temblor y luego una oscilación, que es corteza motora, corteza sensorial, corteza motora, corteza sensorial. La corteza motora dispara antes de la corteza sensorial, es decir, hay realmente una estructuración del ritmo cerebral. Si miramos la distribución de esta actividad en un grupo de Parkinson y en un grupo normal, vemos que se separan muy bien los puntos de sobrealzamiento, pero la mayoría están muy claros. Entonces, si miramos, le está yendo la gente de aquí, a ver. Entonces, en el Parkinson hemos encontrado que la rigidez se localiza en el área motora suplementaria, que la incapacidad de iniciar un movimiento se localiza en el área premotora y el temblor en el área motora. Y entonces hablamos de las diferentes localizaciones y qué significan. Este es un caso de una persona quinética que tiene dolor muscular y que tiene una activación muy clara en la ínsula y tiene una depresión muy clara en la corteza motora. Pero la activación importante es también en la activación de la corteza premotora. Bueno, esos son ejemplos y quizá no vale la pena, y eso ustedes ya lo vieron. Si es cierto que estas enfermedades tienen de común una disrítmica talma cortical, si uno baja un electrodo en el talma de un paciente, debía verse activación rítmica de baja frecuencia en el talma. Y estos son un registro de una célula talámica en ese paciente. Entonces tiene lo que ustedes vieron en la película, plop, 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 que eso no es la activación normal cuando uno está despierto. Eso implica que este tálamo no está funcionando bien. Es decir, que se demuestra muy claramente que hay una frecuencia. Ese es el registro del Dr. Yamono, es uno de mis colegas, que es un cirujano en Suiza. Entonces, si se mira la distribución de energía desde el punto de vista del campo de Fourier, si se hace una gráfica de frecuencia contra frecuencia, vemos que en las personas normales las frecuencias están separadas. En los casos patológicos hay coherencia entre las frecuencias bajas y las frecuencias altas. Es decir, lo que hemos llamado, como les dije al principio, la coherencia del efecto de borde. Entonces el efecto de borde es real y se puede ver fácilmente en pacientes. ¿Cómo podemos ver el diagnóstico de la metanoloportical? Se presenta en psicosis, se presenta en psicosis ovusiva convulsiva, en depresión, en Parkinson, en dolor central, en tínitus y hay otras. Entonces quería hablar de esas cosas y ellos estaban muy interesados en que viéramos con cuidado exactamente las representaciones de estas enfermedades. Entonces, depresión, OCB, epilepsia, dolor neurogénico, tínitus, distonia, espasticidad, Parkinson, y estos no están presentes en esto. La situación es, ¿cómo demostramos, cómo se hace obvio que, pongamos, el tínitus es realmente, o está acompañado de una amplitud grande a una frecuencia normal? Bueno, y lo que se hizo fue tener una persona que tenía un tínitus, que tenía un zumbido de oído interno muy claro, que se podía interferir por medio de otro sonido. Entonces, tenemos aquí en rojo el paciente antes de oír el sonido y en azul, ¿qué pasa cuando se le da el sonido? Esto es una gráfica logarítmica, de modo que esta diferencia es enorme. Apenas oye el sonido, la frecuencia cae. Si hacemos una subtracción, con sonido o sin sonido, encontramos un pico sumamente claro, una frecuencia de más o menos 7,5 Hz. Si se localiza esta frecuencia, vemos que se localiza en la corteza auditiva. Es decir, la demostración que el tínitus se debe a una frecuencia anormal en la corteza auditiva y en el curso del tránsito auditivo. Bueno, querían hablar de autismo y eso ha sido un problema de la Madonna porque encontramos que el autismo es una dirritmia. Entonces, pues los teléfonos no se podían hablar.